Hoy el concepto no va a ser una clase sobre cómo funciona Lightroom, ni cómo revelar fotografías en Lightroom, ni las herramientas cómo funcionan exactamente. Hoy la idea es, ya estás usando Lightroom, pues voy a explicarte algunas cosas que a lo mejor se te han escapado, de trucos, secretillos, de pequeños detalles que puede ser que nos pasen desapercibidos a nivel de usuario usando esta aplicación. Bien, vamos a empezar hablando de las preferencias de Lightroom. En muchas ocasiones mucha gente instala Lightroom, empieza a trabajar con Lightroom y se olvida de que hay unas configuraciones, unas preferencias que pueden funcionarnos bien, pero puede ser que tengan algún detalle que no conozcamos, no usemos o se nos haya pasado por alto. No vamos a hacer un repaso de todas las preferencias y las configuraciones del programa, sino las más importantes quizá. Tampoco veremos lo que es las opciones avanzadas de revelado y técnicas de revelado. Simplemente vamos a ver trucos en general de lo que es el programa. Bien, vamos a las preferencias. Para ello vamos al menú superior, vamos a buscar preferencias. En función de que sea PC o Mac puede cambiar la ubicación de las preferencias. En cualquier caso el atajo de teclado en Apple es comando coma, si es PC sería control coma. Bien, esto nos lleva a las preferencias del programa. Y aquí una de las cosas más importantes, indiferente de la versión en la que estemos trabajando, sí que habrá cosas que dependiendo de la versión pueden cambiar o incluso no estar, pero esto en general es idéntico. En preferencias tenemos ajustes preestablecidos. En los ajustes preestablecidos tenemos un apartado que es ubicación que nos da la opción de almacenar los ajustes preestablecidos con este catálogo. Esto en principio es interesante porque, ¿qué sucede? Vamos a buscar dónde está el catálogo. Vamos a Lightroom, ajustes de catálogo, y en ajustes de catálogo nos dice que por defecto Lightroom, ¿dónde se instala si no hago lo contrario? Instala el catálogo, es decir, la base de datos, el archivo sobre todas mis fotografías, no las fotografías en sí, sino las fichas de las fotografías, se guardan dentro de mi usuario, mi nombre, imágenes o pictures, Lightroom. O sea que por defecto en la carpeta imágenes o mis imágenes creará una subcarpeta que se llamará Lightroom y dentro creará ese catálogo. Tenemos la opción de mostrar y aquí tenemos el catálogo. El catálogo consta en principio del archivo Lightroom Catalog, excepto que le hayamos cambiado el nombre y tenga un nombre distinto, .lrcat, LR de Lightroom, cat de catálogo. Vale, pues este es el archivo, el más importante después de las fotos, porque reside todas las fichas con toda la información de lo que he hecho en las fotografías que he importado previamente y a partir de ahí todo el histórico de lo que ha sucedido en esas fotografías. Si una fotografía no la ha tocado, estará igual que en el momento de la importación. Si una fotografía la he encuadrado, he cambiado luz, he cambiado color, he cambiado cualquier valor, esto se verá reflejado en su ficha, que estará en la base de datos. La base de datos es este archivo. Este es el único realmente importante. Todos los demás pueden ser importantes, pero son secundarios. Este es el que es realmente importante. ¿Por qué? Ahí está todo el meollo del programa. Después tenemos Lightroom Catalog Helper, Lightroom Catalog Previews. Aquí estamos trabajando con las miniaturas del programa. Y aquí tendríamos las imágenes descargadas si usamos la aplicación Lightroom, lo que anteriormente se llamaba Lightroom Mobile, la aplicación típica de teléfono, de tablet. Y actualmente también de ordenador de sobremesa. Bien, pues esto no implica que si yo pierdo estos archivos, pierda esas fotografías. Simplemente perdería la información de estas fotografías, tendría que conectar con el servidor y volverlo a generar. Porque esto no está a nivel local, está en el servidor de ellos. Bien, con las miniaturas pasaría lo mismo. Si las pierdo, tampoco sucede nada. Tendría que volverlas a generar. Pero el que sí que es importante es el catálogo. Es el que cuando hago copia de seguridad, se va a respaldar si lo hago a través de Lightroom de forma automática. Bien, pues fíjate que además tengo una carpeta de ajustes de Lightroom, que en este momento está vacía. ¿Por qué? Porque en las preferencias de Lightroom no tengo marcado almacenar ajustes preestablecidos con este catálogo. Si lo marco, lo que hará es que las opciones predeterminadas del programa se copiarán a esa carpeta. Con lo cual, dentro de la carpeta del catálogo tendré también las preferencias. Pero no están todas. Hay preferencias que las incluye en otros lugares. Entonces, sucede en muchas ocasiones que tengo dos ordenadores o más, y quiero abrir un catálogo con un ordenador, y después me voy al pueblo, me voy, no en esta época evidentemente, pero me voy a otra ubicación con otro ordenador, conecto el disco duro con el catálogo, y al arrancar ese catálogo, hay preferencias que no están, porque ese ordenador no las tiene. ¿Qué sucede? Que las preferencias no se guardan directamente en el catálogo, se guardan en el sistema operativo, para que el ordenador, indiferentemente de qué catálogo estemos trabajando, tenga siempre las mismas preferencias. Esto es muy práctico cuando tengo, o cuando trabajo con diferentes catálogos. Puedo tener un catálogo personal, en el cual simplemente tengo mis fotografías familiares y personales, y después puedo tener otro catálogo que sea el catálogo profesional, por decir algo. Después puedo incluso tener catálogos por viajes, por conceptos, etc. Si yo todos los catálogos los trabajo desde el mismo ordenador, las preferencias estarán en el mismo ordenador. Cuando cambie de catálogo, continuaré teniendo las preferencias. Mis archivos de, mis ajustes de exportación, mis ajustes de renombrado de fotografías, palabras clave, etc., 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 etc. Pues todo eso ya me interesa guardarlo. Pero si tengo dos ordenadores, me interesa que esté lo mismo en los dos. Y esto Lightroom no lo facilita. No lo facilita, pero tampoco es imposible hacerlo. Simplemente he de saber dónde están estos archivos para pasarlos de un ordenador a otro ordenador. Entonces, en lugar de almacenar ajustes preestablecidos en este catálogo, lo que es muy interesante son estos dos otros botones. Mostrar ajustes preestablecidos de revelado de Lightroom, es decir, todos los ajustes relacionados con encuadre, pincel, degradado, todos los ajustes en el revelado, y después el resto de ajustes preestablecidos de Lightroom, que van por otro lado. Por lo tanto, me interesa copiar los dos, de un ordenador a otro. Pero no sé dónde están. Pues aquí me lo chiva. Si yo voy directamente a este botón de mostrar ajustes preestablecidos de revelado de Lightroom, fíjate que la carpeta, que no es fácil acceder a ella, no es fácil porque la ruta es difícil de recordar, sobre todo si no la conozco. Bueno, pues aquí no hace falta que la conozca. Él me indica que siguiendo esta ruta llego a esta información. Pues esto es lo que tendría que copiar. Irme al otro ordenador, hacer lo mismo, activar este botón, y en esta carpeta que se abrirá, copiar este contenido. Simplemente lo copio en un pen drive, o en un disco de externo, me voy al otro ordenador, lo conecto, hago un copiar y pegar, y ya lo tengo copiado. Lo mismo con la otra carpeta. Vamos a resto de ajustes preestablecidos de Lightroom. Fíjate que la carpeta no es la misma. Vale, pues aquí tendría que copiar todos los otros ajustes, las marcas de agua, las preferencias de los módulos, las opciones de exportación, todo esto se guarda en esta otra carpeta. Haría lo mismo, lo copiaría y lo pegaría en el otro ordenador. Con lo cual tendría las mismas opciones, las mismas configuraciones en el ordenador, digamos, de sobremesa, y las mismas en el ordenador portátil, por poner un ejemplo. Con lo cual ya ves que pasar de ordenador a ordenador un catálogo puede ser muy fácil, pero las configuraciones no es que sea tan fácil, pero también se puede hacer. Vale, pues esta parte es, como ves, muy importante, sobre todo si no la conoces. Vale, ¿qué más? Vamos a edición externa. Por defecto, ¿qué sucede? Que me dice que para editar en Photoshop, o en otro programa, por defecto me pone el espacio de color predefinido Profoto RGB. En gestión de color, el Profoto RGB, a nivel de gestión de archivo, de trabajo del archivo, perdón, dentro del programa, está muy bien porque tiene una paleta de color tremendamente amplia. Pero para pasarla a otra aplicación y mantener la apariencia de la imagen y que se vea más o menos igual y que continuemos trabajando de una forma lógica y hacia una salida determinada, no es tan lógico. Por lo tanto, lo más práctico suele ser ya pasarlo o en Adobe RGB 1998 si mi destino es una impresora, por ejemplo, o sRGB si mi destino es web. Si mi destino es web, en muchos casos Minilab también, el espacio de color es más pequeño y por lo tanto, ya me interesa que ir acotando los colores a los colores de salida final. Pues en ese caso podría trabajar en sRGB. Bien. En este caso, lo dejo por defecto en Adobe RGB, que es el más amplio. Si me interesa, lo puedo cambiar. Más cosas. Vale. Vamos a rendimiento. Aparte de usar la aceleración gráfica si tenemos una tarjeta de vídeo dedicada en el ordenador, pues que aproveche el máximo rendimiento. Lightroom, si ya lo conoces, ya habrás podido comprobar que si algo sufre, es con la calidad de... Perdón, con la calidad. Con el rendimiento del programa. Lightroom no es un programa ágil o rápido como debería ser. Sería ideal que fuera mucho más ágil, pero no lo es. Lo han ido mejorando y supongo que lo irán mejorando. Entonces, que no me quede en los recursos que me puedan brindar más agilidad. Más cosas. Ajustes de caché de Camera Raw. Si yo estoy usando temporales para poder trabajar de una forma ágil y por defecto tengo un tamaño máximo muy pequeño, haré que el programa vaya más lento porque no tiene capacidad de generar memoria virtual porque lo tiene limitado a un tamaño pequeño. Cuanto más grande, mejor. Siempre y cuando el disco duro tenga suficiente espacio para poderlo trabajar. Si el disco duro que estoy trabajando tiene un espacio libre de dos gigas, el disco irá ahogado. Da igual que aquí le pongamos 40 gigas porque no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, teóricamente, si tengo espacio suficiente y le asigno espacio suficiente para trabajar, pues el programa ganará mayor agilidad. Siempre igualmente no de ponerlo al límite de lo que tenga el disco. En principio, siempre se supone que debería tener aproximadamente un 25% de la capacidad del disco libre para tareas de memoria virtual del sistema operativo. Por lo tanto, el programa no debería ocupar ese 25%, más o menos. Vale, pues aquí le podría poner 16, 32, 64, depende de la capacidad del disco, más menos espacio. Incluso si tengo poco espacio o el disco es pequeño, pues menos espacio. También puedo purgar la caché. Si hace tiempo que estoy usando Lightroom y veo que empieza a ir muy lento, puedo purgar la caché, vacío este temporal y consigo que Lightroom vuelva a tener todo ese espacio libre disponible. Sobre la marcha ya lo irá llenando otra vez, con lo cual no me implica un problema pero me puede repercutir en el rendimiento. Todas estas opciones normalmente necesitan reiniciar la aplicación para que se apliquen. El tema del tamaño de caché de vídeo, las opciones de edición de vídeo con Lightroom es tan anecdótico que yo no uso para nada Lightroom para temas de vídeo, con lo cual yo esto particularmente no lo toco. Vale, más cosas. Muy importante, si el rendimiento de Lightroom es lento, sobre todo cuando estoy revelando fotografías y estoy trabajando con pinceles, degradados, etcétera, puedo activar en el apartado revelar dentro del rendimiento de preferencias, la opción utilice las previsualizaciones inteligentes en lugar de los originales para editar las imágenes. Entonces, ¿qué hará? Lightroom crea un DNG, un RAW pequeñito, del 50% de la resolución del RAW original. Esto, ¿qué consigue? Que para trabajar, en lugar de estar trabajando con una cámara de 40 millones de píxeles, esté trabajando con imágenes generadas a partir de esa imagen, pero de la mitad, de 20 millones de píxeles. Y si es de 24, pues sería de 12. Con lo cual, el nivel de ampliación será el 50%, aunque la lupa me diga que está ampliando al 100%, será el 100% de esa previsualización inteligente, que será la mitad de tamaño. Con lo cual, tengo una capacidad de ampliación más baja, el nivel de detalle o apreciar el ruido para aplicar la reducción de ruido, el enfoque y tal, no es lo ideal, porque no lo puede ver a 100% o a tamaño superior, pero todo lo que sean ajustes de luz y de color o ajustes locales, que no necesiten un nivel de precisión muy, muy fino, sí que se van a beneficiar de un rendimiento de programa mucho más elevado, porque es conseguir que las imágenes pesen la mitad. Al pesar la mitad, Lightroom va igual de bien o igual de mal que nos iba, pero conseguimos que el rendimiento sea mucho más ágil. Bien, pues esto lo podemos activar o desactivar según nos interese. Cuando usamos previsualizaciones inteligentes, lo que va a hacer Lightroom será usar, crear una carpeta nueva o un archivo nuevo que son las previsualizaciones inteligentes, con lo cual el espacio en disco va a aumentar, pero a cambio de un cierto rendimiento. Después podemos purgar esta información de las previsualizaciones inteligentes que haya generado el programa para volver a recuperar espacio. Una vez ya lo tenemos revelado, no tiene ningún sentido conservar los originales, las imágenes procesadas si las tenemos y además las miniaturas de trabajo, las previsualizaciones normales más las previsualizaciones inteligentes. Y si ampliamos a uno a uno, tendríamos además las previsualizaciones a tamaño real, a tamaño uno a uno. Con lo cual el espacio que está gastando Lightroom de disco es brutalmente grande. Vale, pues esto lo puedo activar si lo necesito. Vale, visto esto vamos a en este caso los ajustes de catálogo y aquí tenemos varias opciones. Uno de los temas es que aquí cuando empiezo en generales me indica dónde está la ubicación del catálogo actual. Si tengo confusión de qué catálogo estoy usando, dónde lo tengo, en qué disco lo estoy trabajando, pues aquí siempre me va a llevar el catálogo actual está ubicado en tal sitio. Y si quiero tengo el botón mostrar que automáticamente me abre la carpeta que contiene la carpeta del catálogo. Bien, ya lo tengo abierto, ya veo el catálogo dónde está y lo que ocupa. Vale, esto es el catálogo actual, incluso la fecha de creación, copia de seguridad, la fecha que se hizo, la optimización del catálogo, cuánto pesa el catálogo en espacio y muy importante, copia de seguridad, por defecto nos viene una vez a la semana. Yo siempre aconsejo cada vez que salga de Lightroom. Probablemente no lo haremos cada vez, pero si yo he hecho cambios, sí que me interesa hacer la copia de seguridad. Si he abierto Lightroom para consultar algo, no he hecho ninguna modificación y lo cierro, hago omitir y no hago la copia de seguridad, no tiene sentido, ya la hice ayer, pero hoy al abrirlo y no hacer nada, pues no hago copia de seguridad. Si ayer tampoco la hice y hoy tampoco la hago, estoy estando en riesgo de que si sucede algo, pierda las últimas versiones o los últimos cambios de las fotografías desde la última vez que hice copia de seguridad. Por lo tanto, es recomendable que él sea pesado y ya le diremos nosotros no, no hace falta o no tengo tiempo, ya lo haré, pero bajo nuestra responsabilidad, el que siempre se ponga pesado mejor. Continuamos, administración de archivos, muy importante. Como te comentaba, en las previsualizaciones, esto es un catálogo que prácticamente no tiene nada de información. Entonces, este catálogo, en este caso, es un catálogo que pesa 20 megas y las previsualizaciones pesan 9 megas. ¿Por qué? Porque he cargado 4 fotografías para temas de formación. Vale, como es muy ligero, pesa muy poco. Pero, ¿qué pasa? A medida que el catálogo va creciendo y en lugar de tener 1.864 fotos, tiene 156.000 fotos, 300.000 fotografías, el catálogo empieza a pesar mucho. Y las previsualizaciones también. Puedo borrar el archivo de previsualizaciones y no pasará nada, la Aeron continuará funcionando, pero para pasar de foto a foto las tendrá que volver a crear, con lo cual tardará, me irá cargando y tendré que esperar a pasar de una foto a otra. Puedo cargar todas las previsualizaciones de golpe de una carpeta, pero ya tengo que invertir un tiempo y hacer esa función. Vale, otra de las opciones interesantes es definir la previsualización. Cuando yo hago una importación, fíjate que ahora vamos a seleccionar por ejemplo, está haciendo un disco externo que se tarda en arrancar. Vamos aquí. Cualquier carpeta. Me muestra el contenido de las imágenes y yo le defino qué tamaño de previsualización quiero crear en la importación. mínima lo que haría es crear una tan pequeña como este tamaño que me muestra en las miniaturas. Con lo cual podría ir desde la mínima expresión al tamaño máximo dentro de lo que es la rejilla de las imágenes. Esto sería mínima. Estándar que sería cuando paso al modo lupa a la imagen a tamaño completo dentro del área del visor del programa. Y tamaño 1 a 1 lo que haría es generarme la miniatura la visualización estándar y una visión una previsualización de la imagen al 100% de la resolución. Con lo cual pesará bastante más. Vale. Pues el tamaño del 1 a 1 será la resolución que tenga la foto. Pero el tamaño estándar ¿dónde lo defino? Aquí. En ajustes de catálogo administración de archivos. Aquí es donde le voy a decir qué tamaño quiero que tenga por defecto la imagen. Fíjate que si lo pongo o no lo toco en automático me dice 2560. Vale. ¿Tiene sentido esto? Vale. Vamos a ver la resolución del monitor. Voy a hacer una captura de pantalla y aquí me dice que la resolución del monitor ahora no lo veo 1920 por 1200 en esta resolución. Vale. Con lo cual 1920 sería el lado más largo. 2550 es bastante más grande. Podría ponerlo perfectamente 2048 y lo cubriría la imagen sin problema. Pero es más yo no aprovecho ese tamaño de imagen. Yo normalmente trabajo con los paneles derecho izquierdo o con los dos con lo cual el área de imagen realmente pasa a ser en mi monitor de 1290 y pico por 900 y pico o podría llegar a ser aproximadamente 1500 por 900. Vale. Pues ¿Qué hago? 1440 Si la resolución que voy a usar la mayoría de las veces no va a sobrepasar esta resolución cuando quiera ampliar ya de zoom y ya automáticamente Lightroom me creará la miniatura a tamaño real a tamaño 1.1 Vale. Pues en este caso ¿Qué hago? Hacer las miniaturas las previsualizaciones de tamaño adaptado a la resolución que yo voy a usar. No la voy a hacer más grande porque el consumo de espacio sería mayor. Eso multiplicado por todas las imágenes de mi archivo sería brutalmente grande. Entonces haría que el archivo de previsualizaciones fuera enorme. Eso no tiene ningún sentido si no lo aprovecho. Entonces me interesa que sea mucho más pequeño incluso que la agilidad del Lightroom y del ordenador sea más grande porque también está ocupando menos espacio. Calidad de la previsualización. Aquí puedes ponerlo en alto, medio, bajo. También hará que es como la compresión del JPG sea más perfecto, menos perfecto, con medio en principio es suficiente. Pero bueno, eso depende del gusto de cada uno. Descartar automáticamente las previsualizaciones de tamaño 1-1. Cada vez que yo hago clic y hago zoom y amplío la imagen a tamaño 1-1 ¿qué quiero que haga el programa con esas imágenes? Que nunca las borre, que las borre pasados 30 días, una semana o un día. Pues depende de mi flujo de trabajo como trabaje. Si yo abro unas imágenes y esas imágenes y estoy un mes trabajando con ellas hasta que termino, pues me puede ser conveniente que no las borre cada vez o cada semana, que las mantenga un mes. Si yo en las imágenes mientras las proceso no invierto más de una semana en esas fotos, pues cada vez que yo haga una ampliación a tamaño 1-1, Lightroom me va a mantener esa imagen guardada, esa previsualización guardada, para acceder a ella de forma más rápida y más ágil durante una semana. Pasada esa semana la borrará. Si vuelvo a hacer zoom, pues volverá a generarla, no tiene mayor problema. Tardará un poquito más, vale, pero el rendimiento del programa en general no se verá repercutido ni el espacio en disco tampoco. Bien. Otro detalle en metadatos, activar o no activar esta función, para mí es muy importante activarla, sobre todo cuando trabajo con dos cámaras. Si yo estoy haciendo un viaje o un evento o cualquier cosa llevo dos cámaras o trabajo con un ayudante, somos dos fotógrafos y estamos cubriendo lo mismo, ¿qué nos va a suceder? Con un viaje. Yo llevo mi cámara, mi mujer lleva la suya, mi hija lleva la otra, entonces, y después las fotos del móvil, etc. Mezclo todas las imágenes y resulta que cada fotografía resulta que la fecha no coincide, la hora no coincide y guardarlas es un cristo. Los rows por defecto yo no los puedo modificar, pero sí que puedo, si marco esta opción, cambiar la opción de fecha y hora, con lo cual, si las imágenes del móvil sí que están actualizadas, porque los móviles se actualizan normalmente por sistema inalámbrico en vivo, pero las cámaras normalmente las tengo que configurar. Cambiamos del horario de horario a invierno, cambiamos o cogemos una cámara muy antigua o no las tenemos sincronizadas y una está diez minutos antes que la otra, etc. Pues, si tengo esta opción activada, puedo mantener los dos, las fotografías de una cámara y las fotografías de otra, buscar unas imágenes que sean más o menos del mismo momento y guardar esa imagen. Esto hay un truco muy fácil cuando hago un viaje, por ejemplo, que es que todas las personas que están en el viaje que van a hacer fotografías y las vamos a compartir, que hagamos una fotografía más o menos al mismo momento de lo mismo. De lo mismo de otra cosa, da igual, pero en el mismo momento. Por ejemplo, en el aeropuerto o en el hotel o en el desayuno, pues, vamos a sacar las cámaras, vamos todos a hacer una fotografía a lo que sea. Vale, ¿por qué? Porque cuando junte todas las imágenes, esa fotografía, una aparecerá en un día, otra puede aparecer en otra fecha porque la fecha está mal puesta en una cámara compacta, otra tiene la hora de Estados Unidos, otra tiene la hora de aquí o de cualquier otro lado, etc. Entonces, cada una está desincronizada. Cuando busco las imágenes que son distintas, perdón, cuando busco las imágenes que son la misma pero con horas, días diferentes, lo único que tengo que hacer es en todas ponerle la misma fecha y la misma hora. Automáticamente, si eso, sincronizo los ajustes a todas las fotografías de esa cámara, ya tengo todo el viaje todo sincronizado para poder mezclar las fotografías sin ningún problema. No tengo ahora las del día 1 con las del día 10 o las de la mañana con las de la tarde, etc. Pues ya ves que esta función si mezclo fotografías de varias cámaras es muy interesante tenerla en cuenta. Vale, vamos a otros temas. Cuando trabajas con clientes es muy interesante que en lugar de ver la placa de identidad de Lightroom, el logo, pues vean nuestro logo personalizado. Para ello, la opción es simplemente muy fácil. Vamos a Lightroom, vamos a configuración de placa de identidad y aquí lo que vamos a hacer es, en personalizada, seleccionar un nombre o una imagen. En este caso, simplemente tendría que ir a buscar archivo. esto lo tengo en imágenes, logo Lightroom y aquí lo tengo preparado. En formato PNG, ¿para qué? Para que tenga transparencia. Y así, si el fondo es negro, gris, de cualquier color, pues al tener transparencia no me afectaría. puedo tener un logo incluso con sombra, puedo hacer muchas cosas con las opciones de los logos. Vale, pues coloco la placa de identidad y guardo esta configuración. al guardarlo, ahora ya la tendré aquí puesta por defecto. Y tiene un aspecto mucho más profesional si tengo mi logo personalizado que si es simplemente el iRob. Ya que el programa lo tiene, pues hacerlo, colocarlo es muy fácil, pues puedo aprovechar esa función del programa. Vale, vamos a hablar de problemas de rendimiento con programa. Una de las cosas que puedo hacer es optimizar el catálogo. Esto lo puedo hacer cuando hago la copia de seguridad o también lo puedo hacer directamente cuando voy al menú superior archivo optimizar catálogo. Esto lo que va a hacer es revisar el catálogo, las fichas y mirar que todo esté lo más limpio posible. Y esto lo que hace es ganar algo de rendimiento. o ver si hay algún problema con el archivo. Otro de los problemas habituales es tener el catálogo en un disco duro lento. Como te comentaba, la configuración por defecto del iRob, ese cuando lo instalas, el catálogo se ponga en el disco principal del ordenador, sea Mac o sea PC, dentro del usuario, dentro de mis imágenes, dentro en la carpeta Lightroom. Pero yo lo puedo cambiar porque a lo mejor tengo el catálogo en un ordenador y quiero pasarlo de un ordenador a otro. Pues si yo tengo las fotografías en un disco duro externo y el catálogo también lo tengo en ese disco duro externo, es muy práctico para pasar de ordenador a ordenador. Pero ¿qué sucede? Tengo un problema de rendimiento. En la mayoría de los casos cuando estoy usando un disco duro externo aquí no tengo ninguno pequeño cuando tengo un disco duro externo y me permite trabajar de un ordenador a otro esto es muy práctico pero si el disco no es rápido el rendimiento va a ser lento. Por lo tanto el catálogo es muy importante que esté en el disco más rápido que tenga para ganar rendimiento. Normalmente el disco más rápido que tengo suele ser el disco duro interno de mi ordenador que en los ordenadores actuales suelen ser discos de memoria sólida los SSD con lo cual son discos muy rápidos. También hay usuarios que lo que hacen es comprar un disco de memoria sólida no un disco mecánico que suelen ser mucho más lentos externo y entonces lo conectan al ordenador pero la conexión también ha de ser rápida si la conexión es lenta el rendimiento aunque el disco sea muy rápido no lo va a aprovechar entonces lo ideal es tener un equilibrio de disco rápido con conectividad con conexión ultra rápida si puedo permitirme un disco de de USB 3 mucho mejor que uno de USB 2 antiguo o si el ordenador es un ordenador antiguo y no soporta el USB 3 pues aunque el disco lo sea voy a trabajar a velocidad de USB 2 porque el cable es nuevo el disco es nuevo pero el ordenador no entonces en el sitio que lo conecto es muy importante también hay ordenadores que tienen puertos USB sobre todo de eso de mesa y en PCs puertos USB 3 y puertos USB 2 ¿por qué? porque ellos piensan que si yo conecto un teclado un ratón no necesito tener una conexión rápida pero si conecto un disco externo sí que necesito tenerlo en una conexión rápida entonces es muy importante que el el conector del ordenador si nos fijamos normalmente suelen ser sobre todo en los ordenadores de sobremesa de color azul cuando lo conectas el el conector interno por dentro del ordenador suele ser de color azul y eso me indica que ese es USB 3 si no lo tiene y hay uno azul y uno blanco el blanco normalmente es el símbolo de decirme este es USB 2 no es fiable 100% pero si hay dos colores sí que suele serlo vale pues que el disco sea rápido es muy importante pero no es no tenemos que pensar esto será una ruina porque tendré que tener las fotos y el catálogo en un disco SSD que son carísimos y mi archivo ocupa 4 GB perdón 4 TB 8 TB 16, 32 no hay una solución tener el catálogo en el disco más rápido posible y las fotos en discos rápidos pero no hace falta que sean discos lo más rápido posibles con lo cual las fotografías pueden estar incluso en discos mecánicos discos que son calidad-precio correctos pero a un precio mucho más bajo y de una capacidad mucho más grande las fotografías que estén en esos discos no es tan importante porque la Airroom irá trabajando con las previsualizaciones será importante en el momento de importar y de generarlas pero una vez ya las ha generado las previsualizaciones donde están alojadas con el catálogo si el catálogo lo tengo colocado en un disco duro interno SSD o externo SSD pues será siempre lo más ágil y rápido posible vale otro problema habitual yo aquí por ejemplo tengo dos monitores trabajo con el portátil y trabajo con el monitor de calidad fotográfica calibrado entonces ¿qué sucede? que al trabajar con los dos me es muy práctico tener herramientas en una pantalla y herramientas en otra pantalla pero esto tiene una penalización rendimiento sobre todo en la gráfica y la gráfica sufre mucho cuando ha de interpretar imágenes ha de mostrar cambios al aplicar una herramienta al hacer un razo con el pincel al mostrarme la máscara del pincel entonces todo lo que ha de hacer la gráfica si la gráfica está trabajando como una loca con dos pantallas pues va a sufrir muchísimo si la tarjeta gráfica solo tiene que ocuparse de un monitor va a ir más desahogada y cuando le pida rendimiento va a poder responder de una forma más ágil y más rápida por lo tanto volvemos a lo mismo necesito rendimiento cierro la tapa del portátil o apago ese monitor y trabajo solo con un monitor el que tenga mayor calidad pero solo con uno si no tengo problemas de rendimiento o estoy clasificando fotos me da igual porque ahí no necesito un gran rendimiento pero cuando lo necesite puedo cerrar un monitor y quedarme solo con uno vale más cosas cuando quiero también agilizar tanto el trabajo como el rendimiento del programa hay una opción muy interesante que es exportar parte de un catálogo e importarlo igual que para pasar de ordenador a ordenador cuando tengo los ordenadores y quiero pasar porque me quiero ir el fin de semana no ahora pero me quiero ir el fin de semana a otra ubicación y llevarme parte de este catálogo lo que es muy interesante es que yo pueda yo pueda seleccionar este de este catálogo la parte de archivos que me interesan si solo me interesa una carpeta pues para qué me voy a llevar todo el archivo ahora estamos hablando de pocas imágenes pero si estamos hablando de 20.000 30.000 50.000 500.000 fotografías llevarme todo el archivo con toda la información no me aporta nada entonces lo que sí puedo hacer es llevarme solo la carpeta o parte del catálogo que a mí me interese para ello selecciono o bien la carpeta que es el concepto digamos físico donde están alojadas las fotografías o la colección que sería la carpeta virtual donde tengo agrupadas unas cuantas fotografías el método de selección el que quieras he de seleccionar el continente que contiene las mismas imágenes sea virtual o sea físico es decir la carpeta o carpeta virtual que contiene esas fotografías y una vez la selecciono cualquier cualquiera botón derecho o archivo lo que voy a decirle es exportar como catálogo al exportar como catálogo le defino el nombre que sea lo guardo en el escritorio en un disco duro externo donde sea y a partir de ahí ya lo puedo pasar a un pendrive a un disco duro etcétera para pasar a otro ordenador pero no solo para pasar entre ordenadores también es interesante para trabajar de forma más ágil yo tengo todo un catálogo enorme y ahora quiero trabajar con una boda con un viaje con un un trabajo que estoy realizando esa sesión la puedo exportar y después puedo abrir solo esa esa sesión ese catálogo ese esa colección de fotografías al exportar solo eso lo que estoy haciendo es abrir un catálogo de Lightroom ligero que solo contiene cuatro cosas en ese caso ahora vamos a hacerlo sobre esto por ejemplo y le voy a decir exportar solo las fotografías seleccionadas solo seleccionaría esta si no lo activo todas las que tengan en la carpeta exportar los archivos de negativo si no lo activo solo se llevaría las fichas de las fotos si en el otro ordenador tiene acceso al mismo disco que tiene las mismas fotografías no hace falta colocar las imágenes pero si me lo llevo en pendrive para irme de fin de semana si que me interesará llevarme posiblemente los negativos excepto que use el rugo de usar las previsualizaciones inteligentes que como te decía antes no puedo ampliar más del 50% pero son plenamente operativas para clasificar y editar fotografías en este caso no voy a generar ni archivos de negativo ni previsualizaciones porque es el mismo ordenador y quiero incluir las previsualizaciones disponibles para que no las tenga que generar vale pues esto lo voy a colocar vamos a ver en el escritorio dentro de curso trucos lightroom que es una carpeta que me he creado en el escritorio y lo exportamos vale ya está exportado entonces en lugar de usar este catálogo con las mil y pico fotografías que tenga yo ahora voy a archivo abrir catálogo voy a buscar la ruta que acabo de hacer escritorio curso trucos lightroom la carpeta la he creado con el nombre que le he dicho que es dos simplemente por decir algo y aquí tengo que la biblioteca y las previsualizaciones de estas fotografías nada más le digo abrir me dice que tiene que cerrar y reiniciar con el nuevo catálogo perfecto si quiere hacer copia de seguridad en este caso no lo voy a hacer no he hecho ningún cambio y ahora va a abrir de nuevo lightroom pero con el catálogo que he creado con poquísimas fotografías esto es un catálogo nuevo aquí no le he incluido el tema de placa de identidad también lo podría hacer si me interesase en este caso no tiene sentido que contiene cuatro fotografías las únicas cuatro que he exportado con este catálogo vale ahora tengo un catálogo que contiene estas cuatro fotografías vale pues vamos a hacerle una tontería que es vamos a revelar las seleccionamos todas activamos sincronización automática y ahora las pasamos a blanco y negro y vamos a decirle por ejemplo que quede un encuadre cuadrado ya está nada más vale volvemos ah perdón me he despistado volvemos al catálogo anterior es como si hubiera pasado a un ordenador este catálogo lo hubiera trabajado volvemos al otro ordenador esto además tiene la ventaja que aunque sea el mismo ordenador es lo que te decía antes estaría solo trabajando con cuatro fotos con lo cual el rendimiento es mucho más ágil que cuando estoy con un catálogo enorme vale ahora que ha sucedido no veo nada las imágenes no han cambiado ¿por qué? porque esta versión este catálogo no le consta ningún cambio en él no he cambiado nada lo he cambiado en un catálogo distinto si no importo esa información este catálogo no se entera de que ha cambiado algo vale ¿cómo lo hago? muy fácil archivo y aquí lo que voy a hacer no es importar fotografías sino importar desde otro catálogo importar información importar fotos importar lo que sea desde un catálogo distinto vamos a ese catálogo el catálogo es el 2 decimos elegir y ahora ¿qué me dice? he encontrado información sobre cuatro fotografías ¿qué hago? reemplazo los metadatos ajustes de revelado y archivos de negativo solo metadatos y ajustes de revelado nada en este caso archivos de negativo no hay porque no los he exportado con lo cual no pisarían los originales unos a los otros los metadatos y ajustes de revelado es sí es lo que me interesa y nada no tendría sentido no haría nada vale conservar ajustes antiguos como copia virtual como quedamos si queremos lo conservamos o si no no en este caso vamos a conservarlo para ver qué hace el cambio y le decimos importar fíjate que automáticamente Lightroom ya me ha enseñado las imágenes en formato cuadrado y en blanco y negro pero además las ha apilado a las fotografías si vamos a buscar vale ahora no me lo enseño porque está en la importación anterior vale vamos a buscar la carpeta donde están estas fotografías vamos a decirle ir a una carpeta de biblioteca aunque yo ya sé dónde están aquí salta directamente y fíjate que aquí sí que las veo el apilamiento y puedo apilar y desapilar vale pues aquí simplemente veo la imagen y una copia virtual cuyo símbolo es la esquinita inferior izquierda doblada para decirme que eso es una copia virtual una copia virtual que significa que tengo una fotografía y una versión diferente en realidad tampoco es cierto porque nunca tengo la fotografía original Lightroom hace edición no destructiva lo cual significa que trabaja siempre por fichas trabajar por fichas implica que las fotografías que yo importo en el programa las puedo visualizar las puedo manipular pero se cambia en la ficha la fotografía original no se toca por lo tanto cuando hago copias virtuales estoy haciendo más fichas de una misma fotografía pero realmente tampoco ninguna de las dos es la auténtica la auténtica está en su carpeta original y estas son versiones que me enseña Lightroom de esa imagen y me enseña tantas versiones como fichas tenga vale pues fíjate que el concepto de importar y exportar un catálogo o parte de un catálogo es muy práctico tanto para trabajar entre diferentes ordenadores como para aumentar el rendimiento del programa porque no arrastramos todo el gran archivo con él vale más cosas vamos a temas de organización cuando estoy visualizando imágenes si te has fijado a lo mejor te has dado cuenta que sale una redondita pero a lo mejor no sabes lo que es esto lo que hace es crear una colección rápida las colecciones como te comentaba son carpetas virtuales entonces yo puedo tener tantas colecciones como como considere puedo crear las que me interesen y agrupar imágenes de forma virtual pero cuando estoy viendo el archivo y descubres ostras la foto esta que tal cual esta después tengo que hacer tal cosa o la tengo que ordenarla la tengo que pasar a la web tengo lo que sea pero ahora no quiero hacer nada porque tengo prisa y tengo que hacer otras cosas pues este botoncito lo que hace esta redonda es marcar una fotografía y enviarla a lo que le llama colección rápida no está dentro de las colecciones es una colección aparte que me permite simplemente es como un apartado rápido donde colocar las cosas para poder acceder después a ellas una vez las tengo aquí después las puedo ordenar colocar en el sitio pero esto siempre es un sistema virtual de trabajo entonces si este por ejemplo voy viendo fotografías de un viaje estoy haciendo una clasificación y veo una foto que a mí me encanta pero no es para lo que estoy haciendo ahora la pongo aquí después ya la iré a buscar dentro de un viaje estoy haciendo fotografías profesionales pero de vez en cuando hago alguna chorrada o un selfie una fotografía personal o particular pues cuando encuentro una de estas ¡qué foto más divertida! pues la coloco directamente ahí y después ya la trabajaré porque ahora estoy por temas de trabajo pues es una opción rápida que en muchos casos no se conoce y la verdad es que va muy bien vale otra opción que confunde muchas veces es el comportamiento que tiene Lightroom para enseñar las imágenes de subcarpetas fíjate que si yo ahora me coloco en la carpeta fotos curso aquí me está enseñando las fotografías que hay en la carpeta exposición las que hay en balance de blancos en niveles curvas etc entonces ¿qué pasa? que mucha gente se confunde y piensan que estas imágenes están en la carpeta fotos curso después van a buscar fotografías de esa carpeta y no las encuentran y crean un lío considerable por otro lado también me puedo encontrar de que quiera buscar esta imagen donde está y sé que está en una de estas carpetas pero no sé en cuál de las carpetas está siempre tengo la opción de botón derecho mostrar en carpeta de biblioteca y esto automáticamente me dice que esto está en la carpeta retrato vale indistintamente del motivo este comportamiento lo puedo cambiar si me interesa cambiarlo lo que puedo hacer es rápidamente ir a biblioteca y activar o desactivar la opción mostrar fotografías de subcarpetas esto es lo que hace simplemente enseñarme las fotos que contiene esa carpeta si esa carpeta no contiene fotos no me enseña lo que contienen las subcarpetas si ahora me voy a otra carpeta me enseña únicamente lo que hay dentro de esta otra carpeta con lo cual queda completamente separado pero entonces por ejemplo no puedo ver un recuento de cuántas fotografías están dentro de esta carpeta en este caso tendría que volver a activar mostrar fotografías de subcarpetas aquí me va bien para ver una visión global de todo lo que hay pero cuando quiero ver algo más concreto a veces cuando tengo muchas fotos por carpetas y subcarpetas puede crear una cierta confusión pues esta opción de activar y desactivar la opción de mostrar fotografías de subcarpetas es muy importante tenerla presente y activarla y desactivarla cuando nos convenga vale otra opción muy habitual vamos a ver por ejemplo vale vamos aquí a esta carpeta y vamos a decirle por ejemplo mostrar en finder o mostrar en escritorio si yo en esta carpeta por ejemplo voy a duplicar una fotografía y ahora le voy a cambiar el nombre y después voy a voy a esta otra fotografía voy a cambiarle el nombre directamente vale cuando vuelvo a Lightroom que sucede que estas fotografías que yo he cambiado ahora cuando intente acceder a ellas se va a encontrar con problemas fíjate que esta imagen me aparece este símbolo que me dice que no se puede utilizar porque no se encontró el archivo original ¿por qué? porque he cambiado el nombre desde el sistema operativo pero Lightroom no encuentra esta imagen como no la encuentra porque le he cambiado el nombre no puede trabajarla vale puedo ir a buscar y a activar el nombre y tal o simplemente lo que también puedo hacer cuando no hay ajustes en las imágenes y quiero actualizar los cambios que hay es ir a la opción ir a la carpeta directamente botón derecho y decirle sincronizar perdón repito voy a la carpeta y le digo sincronizar carpeta esto que va a hacer revisar qué cosas no le cuadran al programa me dice que hay dos fotografías nuevas una que he copiado con un nombre distinto y otra que no ha cambiado pero le he cambiado el nombre para él es distinta y que hay una fotografía que falta la que le he cambiado el nombre entonces le puedo decir que sincronice actualizando los cambios que me muestre el diálogo de importación antes de importar para generar las previsualizaciones etc eliminar las fotos que faltan de los servicios de publicación si hay en este caso en este caso no hay o activar o no quitar o quitar las fotografías que faltan en el catálogo vale pues también le podría decir muéstame las que faltan vale pues cuando le digo sincronizar ahora va a revisar ha encontrado las dos nuevas y ahora me está enseñando solo las dos nuevas y esto es otra de las cosas que confunden del programa que también lo puedo cambiar el tema y por eso lo han colocado en estas últimas versiones es que este comportamiento de mostrarme solo lo que acabo de importar da la sensación de que se haya perdido todo lo demás entonces esto se puede desactivar insisto vale si quiero ver donde está o ya sé la carpeta donde estaba o botón derecho y le voy a decir ir a una carpeta de la biblioteca la traducción es bastante mala y aquí me muestra la carpeta donde están las imágenes después de sincronizar todo actualizado fíjate que la imagen de la torre Eiffel ya se llama P en esta imagen y ahora tengo estas dos imágenes la imagen original más la imagen que he copiado con un nombre distinto para que al sincronizar la actualizase vale pues fíjate que actualizar los cambios de una carpeta es muy rápido esto de vez en cuando si tengo dudas de si hay carpetas fotografías que he cambiado he tocado desde el sistema operativo va muy bien seleccionar la carpeta que contiene todo mi archivo fotográfico botón derecho sincronizar carpeta y hacer que actualice los cambios me quite las imágenes que ya no existen añada las imágenes que existen y que no están importadas etc pero las fichas de las fotografías que ya no existen desaparecerán si habían ajustes realizados y ahora le he cambiado el nombre si le digo quitar fotografías que faltan lo que va a hacer es borrar esa ficha con lo cual tendré que volver a hacer todos los ajustes por lo tanto lo tengo que tener presente vale cuando tengo una carpeta con subcarpetas yo puedo como te decía forzar a las previsualizaciones si el rendimiento de Lightroom es muy lento y borro el archivo de previsualizaciones lo puedo volver a generar y puedo hacerlo solo por las carpetas que voy trabajando entonces puedo ir a seleccionar una carpeta ir a biblioteca previsualizaciones y decirle crear previsualizaciones de tamaño estándar de tamaño uno a uno descartarlas de uno a uno porque he acabado de hacer un catálogo o una carpeta con cinco mil fotografías de lo que sea y muchas las he hecho tamaño uno a uno pues no me ocupes tamaño en el ordenador borra estas imágenes crea previsualizaciones inteligentes porque quiero aumentar el rendimiento del programa con la opción que te comentaba antes descarta las previsualizaciones inteligentes porque ya he trabajado esas fotos no quiero conservar esos archivos que me ocupan mucho espacio pues también lo puedo activar crear o borrar vale cuando estoy clasificando fotografías tengo una serie de fotografías y quiero irlas clasificando por etiqueta de color estrella etcétera hay una opción muy interesante que es fotografía avance automático que lo puedo activar o desactivar ahora voy a desactivarlo si yo a esta fotografía le quiero asignar una etiqueta de color por ejemplo roja y quiero pasar a la siguiente fotografía tengo que ir con el cursor o con el ratón a buscar la otra fotografía y esta definirla amarilla cambiar de foto con el cursor o con el ratón otra vez y esta definirla con otro valor si en lugar de eso me voy a fotografía y avance automático perdón fotografía avance automático donde estar aquí y activo esta función ahora cuando marque estrellas o etiquetas de color en una foto marco una fotografía con un criterio pues automáticamente pasa a la siguiente entonces no tengo que ir marcando y pasando con lo cual la selección es mucho más rápida entonces la opción de fotografía avance automático me permite marcar un criterio de fotografía y pasar a la siguiente de forma mucho más ágil cuando hago selección de fotografías vale vamos a pasar a temas de revelado cuando yo quiero trabajar los ajustes de revelado y estoy trabajando con diferentes herramientas hay ajustes que se van repitiendo una y otra vez por ejemplo vamos a buscar algo de retrato y por decir algo a ver si tenemos algo de dientes vale no son unos dientes amarillentos pero bueno supongamos que yo quiero por ejemplo y esto me sirve para dientes para cielos para cualquier ajuste que tenga que realizar vale si yo ahora selecciono el pincel y vamos a aplicar un ajuste fíjate que por defecto tengo me está aplicando un valor que este valor no me sirve para nada pues de entrada si me está aplicando diferentes valores en la herramienta de otras cosas que he hecho anteriormente y me está haciendo un disparate en lugar de ir herramienta a herramienta a resetearlo todo si hago doble clic en la palabra efecto automáticamente todo queda neutro y todo queda cero vale a partir de este valor activo con la tecla O para ver la máscara pero estoy pintando en rojo rojo y los labios son rojos por lo tanto esto no me ayuda en la visualización entonces una de las cosas que puedo hacer es cambiar el ajuste del pincel en lugar de rojo decirle por ejemplo verde pues así si pinto en los labios es mucho más visible que esta zona no me interesa que me he pasado ahora puedo ir a borrar y quitar la parte que no me interesa de una forma mucho más ágil vale quiero aplicar un valor vale pues voy a explicarte un par de trucos con el pincel estos trucos son aplicables tanto en el pincel como en el degradado como en el filtro radial vale que quiero aplicar una serie de valores por ejemplo quiero dar un poquito más de luminosidad quiero bajar un poco la saturación quiero añadir un pelín de azul quiero dar más valor de iluminaciones de blancos no sé y es que en este caso tampoco hace falta mucho más vale incluso vamos a quitar un poco más de saturación y vamos a hacerlo un pelín más exagerado vale ¿qué sucede? que este ajuste si yo lo veo bien vale ya está correcto si voy a hacer un café y vuelvo probablemente cuando vuelva veré que los ajustes entre ellos están bien pero normalmente me he pasado cuando estos valores son demasiado exagerados y los quiero bajar pero es una mezcla de muchas herramientas que he usado para conseguir ese valor y quiero bajar un 10 un 15 un 20% a todo es bastante difícil de hacerlo a ojo y más cuando son valores suaves pues hay un grupo que muchas veces pasa de desapercibido que es este triangulito de la parte superior derecha de la herramienta cuando activo este triángulo me aparece la opción cantidad y esto me permite aplicar el valor justo de ese equilibrio de herramientas o incluso mucho más con lo cual lo que consigo es la integración para que eso aporte pero no sea demasiado falso y después siempre tengo el interruptor para ver el antes y el después si veo que con el interruptor aún es demasiado fuerte pues lo puedo rebajar si veo que es demasiado sutil pues lo puedo levantar la gracia de trabajar por zonas siempre es que la transición no se note desde la zona en que estoy trabajando a la zona exterior y que el efecto sea armonioso con el resto de la imagen si es demasiado exagerado va a quedar muy falso por lo tanto este valor es muy interesante vale otro pequeño truco o otra pequeña técnica cuando yo hago mucho retrato o mucho paisaje mucho cielo mucho lo que sea y hay unos valores que he conseguido ajustar hoy y me han quedado bien y quiero usarlos en futuras en futuras imágenes en lugar de sincronizar fotografías lo que puedo hacer es guardar pinceles o degradados o guardar ajustes vale pues lo que tengo que hacer es estos ajustes que estoy realizando puedo guardarlo para usarlo posteriormente en otras fotografías fíjate que las herramientas en la parte superior tengo efecto a medida si despliego medida ya me vienen unos ajustes que ya vienen con el programa pero además puedo guardar los ajustes actuales como nuevo ajuste que he establecido que esto me permite guardar blanqueo de dientes por ejemplo y ahora para cualquier otra imagen tendré los ajustes que vienen con el programa más el blanqueo de dientes esto es muy interesante porque puedo hacer nubes cielos césped piel dientes ojos iris cualquier zona que me interese a trabajar habitualmente de lo que yo hago habitualmente y puedo guardarme ese pincel para trabajar esas zonas si una imagen es ligeramente distinta siempre puedo modificar pero ya tengo una base que si un día me fue bien es posible que otro día el punto de referencia también me pueda ir bien y si ya me va bien pero es demasiado fuerte o suave siempre puedo subir o bajar con lo cual solo tengo que seleccionar cualquier otra imagen vamos a buscar otra fotografía vamos a pintar con el pincel y si ahora por ejemplo lo tenía a cero vamos a ver que esté seleccionando los dientes ahora tendría que borrar para solo coger la zona de los dientes vale entonces si ahora tengo cualquier otra opción cuando voy a blanqueo de dientes ¡pam! demasiado fuerte no pasa nada vamos al deslizador y le aplicamos el grado que consideremos si estos dientes no le hace falta y este sí pues hago otro pincel y lo aplico en ese pincel pero el ajuste ya lo tengo hecho y eso me sirve para memorizarlo y trabajarlo por defecto y para terminar te voy a explicar otro truco que ya no es nuevo de hoy ya lo he explicado en algunos posts y en algunos tutoriales que es una forma de trabajar por capas pero sin capas Lightroom no tiene capas pero yo puedo hacer una simulación como si estuviera trabajando por capas vamos a ver vamos a buscar una imagen vale esta misma vamos a revelar me aseguro que no tenga ningún ajuste en la imagen por lo tanto esto es un NEV un RAW original sin ningún ajuste vale tal como sale de cámara si yo ahora quiero trabajar toda la imagen en general lo que puedo hacer es trabajar los ajustes directamente en la imagen pero después para trabajar ciertas zonas o para como el valor que te estaba enseñando ahora a mi me encanta trabajar con varias herramientas y usar la transparencia o el potenciómetro que hemos visto antes para ver que se integre y no me pase en muchos casos lo que te decía una vez he terminado la imagen veo que está bien pero es exagerado entonces todo lo mismo igual pero un poco menos pues si yo eso lo hago con muchas herramientas después es difícil de aplicar un valor más suave pero si lo hago por capas es tan fácil como lo que te explicaba vale ¿cómo lo hago? pues voy a seleccionar la herramienta degradado y voy a hacer una capa fuera de la imagen voy a hacer un degradado pero este degradado lo que voy a hacer aquí lo he hecho tan pequeño que no me deja girar vamos a ponerlo vertical y ahora simplemente lo colocamos fuera de la imagen esto que hace que cualquier ajuste afecta a la totalidad de la imagen vale pues ahora ¿qué quiero hacer? por ejemplo quiero tocar un poquito el color quiero tocar la textura un poco la claridad las sombras los negros las iluminaciones el contraste y ahora vamos a hacerlo exagerado para verlo más claramente vale y ahora la imagen considero que ya está terminada le he hecho una serie de ajustes pero no me gusta tan fuerte si voy al original y veo el ajuste me parece que es demasiado excesivo pues con el ruego que te decía antes ahora puedo usar la opción cantidad para usar más de lo que he hecho o menos de lo que he hecho para conseguir que se integre pero además esto es editable porque consigo que esto sea un degradado que actúa como una capa que actúe en toda la imagen pero si a una zona no lo quiero trabajar puedo usar en este caso el pincel borrar vamos a usar un pincel grandote y quitar este valor fíjate que lo estoy quitando del cielo de la zona que no quiero trabajar o incluso de aquí de los primeros barrotes vale pues estas zonas no quiero que trabajen con lo cual puedes aplicarlo y después incluso también trabajarlo a nivel de zonas bueno pues ya ves que opciones hay muchas más si os interesa otro día puedo hacer otros trucos de revelado que hay muchísimos más aparte de los ajustes de altas y bajas luces avisos de cuando estoy en la máscara de enfoque hay muchísimos secretitos o trucos o tal que se pueden hacer con el programa si te interesa pues déjame los comentarios en facebook en google en youtube en cualquier red social y o en la página de fotoformacion.com y iré preparando nuevos cursos nuevos directos para explicar diferentes funciones de Lightroom o de otros programas por si no lo sabes durante estos días que dure el confinamiento estoy haciendo una suscripción a mi escuela online de formación que es fotoformacion.com que es una suscripción gratuita mientras dure este tiempo que incluye los cursos los post de la escuela gratuitos más todos los cursos express todo ello absolutamente gratis mientras dure todo esto y si te interesa cualquier curso o suscripción más elevada hay un 50% de descuento ahora mismo en los cursos pregrabados y en cualquier tipo de suscripción también mientras dure este este confinamiento pues nada más me despido y muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en próximos directos gracias y hasta pronto